Mamá, papá, soy yo, Tomás. ¿Cómo os lo digo? Solo quería hacer una fiesta con algunos amigos. Quería tirarme el rollo por una noche. Quería que las chicas se fijaran en mí. Pero la cosa se me ha descontrolado. Esta noche vamos a comernos lo que no está escrito. Esta noche vamos a triunfar. ¿Crees que hemos triunfado? Y a lo grande. ¿Hola? Tomás. Hola, papá. Queríamos llamarte por última vez para ver si todo va bien. Sí, muy bien.